Bueno señores, muy buenos días. El día de hoy vamos a solucionar por qué retardea esta motocicleta, señores, al momento de acelerar. Cuando aceleramos de un momento, empieza a retardear. Como que no acelerara al instante. Ese sonido, ¿pueden escucharlo? No acelera al momento que aceleramos. Si aceleramos despacio, sí acelera. Pero ocurre que cuando nosotros aceleramos de un momento, no reacciona. Retardea la aceleración, señores. ¿Cómo pueden escucharlo? Eso es el problema del día de hoy, señores, que vamos a solucionar. No acelera al momento. Ojo, señores, que retardear y petardear es muy diferente. Esto está retardeando. Ya cambiamos otro nuevo CDI. Tampoco no soluciona. No es el CDI. Calibramos las válvulas, calibramos el carburador y el problema persiste, señores. Entonces, hay otra manera de solucionarlo esto. Que a continuación vamos a estar realizando este trabajo, señores. Para que también ustedes puedan solucionarlo. Señores, estamos desarmando aquí la parte de la culata. Vamos a revisar qué tan hermético están las válvulas. Admisión y escape. Vamos a revisar, señores, que debe estar por esta parte, señores. El problema que estamos teniendo con el retardeo en la aceleración, señores. Bueno, señores. Ya asentamos las válvulas, tanto de la admisión como del escape. Y cambiamos otras nuevas válvulas, porque en la anterior ya estaban afiladas las caras de las válvulas. Ahora vamos a armarlo. Tiene que estar bien asentada la válvula. Todo el contorno, señores. Para que no deje escapar la compresión. Vamos a armarlo, señores. Y vamos a ver la reacción de la motocicleta. Bueno, señores. El problema de retardeo en la aceleración. Sigue, señores, el problema. Ya sincronizamos el carburador. Las válvulas. Y el problema persiste, señores. Ahora vamos a ver esto. Se debe al sistema eléctrico. Vamos a reemplazar por otro nuevo. El alternador, señores. Este alternador que va al interior de esta tapa. Vamos a reemplazarlo por esto. Esto debe ser, debido a que está saliendo muy poca chispa. Está lanzando hacia la bujía, señores. Entonces, vamos a reemplazar este alternador. Bien, señores. Acabamos de cambiar este alternador. Estamos suponiendo que este alternador, por la parte de arranque, tiene la falla. Aquí hay unas bobinas con hilos finos. Esto es para el arranque. Y el resto de las espirales es para las luces. Estamos suponiendo que esto, los hilos se han recalentado. Hay un cruce aquí. Por lo tanto, la chispa no es suficiente como para que pueda acelerar la motocicleta. Y está retardeando al momento de acelerar de a golpe. Hemos reemplazado con otro. Ya lo pusimos aquí. Y vamos a encender la motocicleta para ver cómo es la reacción, amigos. Señores, también quiero mencionarles que esta motocicleta estaba llevando otro carburador, señores. Que es de alto cilindraje. Esta motocicleta es una CG150. Este carburador ya es otro. Lo cambié porque aquí el técnico mecánico lo había puesto un carburador grande de motor 200. Entonces, no carburaba tan bien bien. Estuvo complicado entonces esta motocicleta. Tanto el carburador como el alternador, señores. Es que por eso estaban persistiendo las fallas, señores. No lo encontrábamos. Pero volvimos con un carburador de segunda mano que es para 150 motor. Entonces, con esto vamos a solucionar el problema, señores. Señores, llegó el momento de hacer la prueba de nuestra motocicleta, amigos. Ya reemplazamos el alternador y vamos a acelerarlo, señores. Si retardea la aceleración. Porque al principio, cuando nosotros acelerábamos de un momento, esto se retardeaba. No aceleraba al instante. Vamos a escucharlo ahora con el nuevo alternador, amigos. Amigos, como podemos observar, se solucionó este problema, amigos. Se retardeaba, amigos. Pero esto reacciona al instante, amigos. No se apaga. Aceleramos de un momento. Normal funciona, amigos. Amigos, para el problema de que se retardeaba la aceleración, la causa fue el alternador, amigos. Ahora podemos acelerarlo. Y acelera al instante, amigos. No tiene ningún problema. No fue el CDI tampoco, ni la bobina de alta, sino que el problema fue en la chispa, señores. Que estaba lanzando muy débil la chispa. Ahora aceleramos. No tiene un retardeo, señores, con la comparación de la primera prueba que hicimos. Acelera al instante, amigos. No tiene ningún problema. Eso fue todo por hoy, amigos. Hemos solucionado este problema, señores. Chispa. Chispa.